si espera por favor no te vayas hay una palabra de Dios para tu vida resulta ser que con la mano de Dios lo podemos hacer alguna vez se luchamos con nuestras manos y si será pero resulta ser que tarda más o que Dios quiere lo mejor para ti porque Dios te está llamando a que Él desea lo mejor para ti yo considero que es el tiempo de aceptar ese bendito llamado de parte de Dios sobre tu vida soy el profesor Hermes José González sígueme en esta plataforma comparte, dale like, dale corazoncito recuerda que Jesús te ama y hay una palabra de Dios que cuando tú colocas a Dios en tu vida en tus planes, en tus propósitos puede ser que tardes si es normal porque Dios quiere lo mejor para ti puede ser que sea rápido porque es el plan de Dios y el propósito de Dios mira cuando Dios llamó a Jonás Jonás se fue y en el momento dado de su historia Jonás tuvo que regresar ¿cómo? por un pez y Dios va a orar en tu vida de una forma sobrenatural que aunque tú digas que no si estás en el propósito de Dios Dios dice que sí sígueme y comparte dale like, dale corazoncito recuerda que Jesús te ama amén ¡Gracias!